Y vamos a arrancar de una con Joan Gabriel González, más conocido como el Charrito Negro. ¿Qué pasó con Joan Gabriel, mi amor? La canción del pájaro pichón. ¿El pájaro pichón? ¿Fue con la misma? Sí, con diferentes esposos. Bueno, bueno, no. Sin sabotearme, por favor. Así que vayamos al Charrito Negro, porque de verdad tiene cosas muy interesantes para decirnos y puede ser un ejemplo también para mucha gente que se está iniciando en esta tarea de ser papá. En cuatro años, y lógic que de novios duramos como tres años. Y yo creo que ya era hora de encargarlos. Los hijitos ya han nacido, han sido de corazón, de verdad. De pronto que a veces lo toma uno como aventura, ¿no? Pero para mí, mis hijos, yo pienso que no es una aventura, porque yo he respondido por todos hasta ahí. Sigo por ellos todavía. Hay que enfrentar todo eso, sobre todo en las primeras giras que íbamos para Estados Unidos, y de Estados Unidos arrancamos para Europa. En el grado de la chillerato de ellos, pues, casi he estado en todas. Pero a nivel de cumpleaños, pues, como no somos muy acercados a las cosas. Ah, que un cumpleaños dejémoslo para celebrarlo tal día. Pero nosotros no somos como esas personas, ¿no? Si se da la forma, lo hacemos, y si no, no. El artista confiesa que mientras con una mano brindaba amor, con la otra los corregía cuando era necesario. Y me va a perdonar el país porque... Porque, pues, ¿qué? Tanta pendejada que no nos puede ni mirar, pues, porque ya... No, yo no sé, le dije a alguien cuando lo pensó, le pegaba un pie en una patada, en una canilla, imagínate, una viejita. Y yo la encontraba llorando. Pero yo llegaba, bueno, ¿qué pasó aquí? Y comencé a preocuparme por todo. Entonces, le voy a dar cinco minutos para que se coma la comida. Y lo que le sobre, se lo refriego en la cara. Pero cumplirle, no decir, que es que le voy a pegar un cuetazo. Se manejaba así. Y aún me levanté yo así en ese cuento. Para el charrito negro, el ejemplo empieza en casa. Por eso siempre se aseguró de tener un comportamiento íntegro. Las cosas importantes, ya. Tratándola mal, utilizando palabras feas, en la casa no se ve eso, nada. Entonces, de pronto eso también tiene que ver. Le decía a los hijos, ¿usted por qué actúan de esa manera si usted con su mamá nunca me ve a mí? Y les digo, le enseñé a ser muy correcto. Eso es lo más feo y lo peor que hay. Porque la mayoría de la juventud, los niños y las niñas a las que están viendo programados hoy en día, es responsable. Cada cual que se mete a gendrar un hijo, hermano, que tenga la verraquera y la responsabilidad de ver por un hijo, hermano. No decir, es que yo soy el papá de ese muchacho, pero no aporto nada, hermano. ¡No! 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 Y nuestra generación nos levantaron a punta de correa y a punta de disciplina. ¡Claro, Mariah! Sí, señor. Hay un mensaje muy importante y es que ser papá no es traer hijos al mundo. No es llenar y repoblar esta tierra, sino hacerse cargo de ellos y hacerse cargo como se debe. Por ejemplo, Vargas tiene una gran anécdota. Vargas, cuéntanos tu anécdota con la correa de tu mamá. ¿Cómo sería que cuando yo estaba pequeño y así todo desafiante, le digo a mi mamá, a mí no me duele la correa? Y mi mamá, ¡ah, no! Ok, te voy a hacer un ascenso, o sea, un upgrade, así como en el avión. Mi amor, subió de la correa el cable, el dedo de la luz, mi amor, y ese cable sí que me ponía a bailar así. Yo sentía esa correa, mi amor, y me voy a decir que te queden marcadas las piernas para que te dé pena de tus compañeros. ¿Y qué tal que no le hubieran dado rejo a eso? Ah, me quedaban con tacón, con la olla, con lo que encontraban, y yo traumada, pues no estoy. Pues lo que pasa es que eso es lo que demuestra es la inutilidad del castigo violento. Con este no se pudo, y con esta señora, todo ha sido un caso perdido. Señora, señora, con Gini, te digo. Contigo, contigo. Yo soy señorita, gracias. Ah, bueno, con esta señorita, todo un caso perdido. No, mentira, ¿sabes qué? Yo soy señora porque ni que fuera la mafia. Oiga, están hablando como si me hubieran acabado de llegar de un secuestro, pero venga, mi querido Vargas. Eso pasa cuando nos sacan de la aire los sábados. Nos contaste, nos contaste lo de tu mami, pero tu papá, hoy que es Día del Padre, ¿tu papá alguna vez también te tocaba? Mi papá solamente nos tocaba cuando mi mamá le decía se me están saliendo de las manos estos muchachos. Ah, tu mamá era la del rejo. Claro, es que el papá es como que de una vez, pum, ya, pa. Ok. O sea, el papá sí le hacen caso. Sí, total. Eso es lo que pasa, oiga, de los hijos, de los ocho hijos que tuvo, o que ha tenido hasta el momento el charrito negro, tres siguieron su carrera, son cantantes también, que son Alexander, Gabriel y Araúl. Sí, yo me acuerdo. No, pero a su muchacho le salieron un pismo. Muy bien. Oiga, lo importante aquí es que sí se puede de verdad cumplir con ese rol y tener una carrera muy fuerte y exitosa, contémoslo, porque es que este es un hombre que ya tiene más de 40 años de carrera artística, 46. Estuve mirando desde el 78, está activo en la música y a pesar de todo el trabajo que tenía que estar haciendo en los escenarios, tuvo como criar bien y así con disciplina a sus hijos. Maravilloso, puño y pata para todo el mundo. María Beatriz.